Ya puedes visitar la exposición sobre Javier Marías. En ella se exhiben sus obras de ficción así como las traducciones de las mismas a multitud de idiomas. Javier Marías fue uno de los principales novelistas de nuestro país y un antiguo alumno de esta facultad. El próximo día 1 de marzo también se celebrará un homenaje a este autor en el Paraninfo de Filología. La exposición estará disponible hasta el 10 de marzo en la Biblioteca General del Edificio A. La exposición estará disponible hasta el 10 de marzo.